Vamos a ver, hay una cosa en la que estoy en desacuerdo, ha sido un excelente resultado para mi ley porque claro, una cosa son las expectativas que se crean con las encuestas y otra cosa es donde venía mi ley no deja de ser un milagro porque con todo en contra, hablando de cosas, de economía yo cuando he visto a mi ley aquí en Viva, me parece que fue en Viva 22 vino y empezó a hablar de economía, de economía y de economía y de economía al público español la gente no entendía nada y se miraba, yo iba con mi hijo y que a mi hijo le encanta la economía y resulta que le costaba, bueno estaba muy acostumbrado a escuchar a mi ley pero que cuesta mucho entender el mensaje de mi ley porque no deja de ser un economista nato y entonces a mí lo que me sorprende de Argentina, en este caso de mi ley es que haya conseguido el 30% de los votos hablando de economía en los términos que habla de economía porque habla como un catedrático, no habla para los tristes mortales entonces yo creo que el resultado de mi ley ha sido bueno ¿Que le vaya a apoyar la derecha? Hombre, espero que sí, tiene un 23,8% Burrich y yo creo que al final, yo creo que ese apoyo sí que estará pero que lo va a tener difícil para ganar, pues posiblemente lo tenga difícil pero yo creo que ha sido un salto de tal calibre el que ha dado mi ley que yo creo que es una esperanza para Argentina y sobre todo esto nos tiene que animar y ver que aunque tengas todo en contra, aunque tengas mucha opinión pública el voto, el miedo y estas cuestiones al final la gente está aprendiendo y yo creo que hay que sembrar la esperanza y que la gente se dé cuenta que no tiene por qué vivir en la miseria y que no tiene por qué vivir en la corrupción y que estos movimientos sociales sí que están sembrando esa llama de esperanza y yo creo que vamos a conseguir poquito a poco, en este caso con un gran salto el de mi ley poder desbancar el kirchnerismo en Argentina y todos estos movimientos populistas que también sufrimos aquí en España y todos los movimientos sociales sí que también sufrimos aquí en España y todos los movimientos sociales sí que también sufrimos aquí en España y todos los movimientos sociales sí que también sufrimos aquí en España y todos los movimientos sociales sí que también sufrimos aquí en España